Hola amigos como están bienvenidos de nueva cuenta a este canal no olviden suscribirse dar me gusta compartir y activar campanita de notificación de esta manera permanecen informados y aparte apoyan bastante a este canal casi rompe la báscula capturan gigantesco y extraño pez de aspecto prehistórico de más de 2000 kilogramos esto ocurrió frente a la costa mediterránea de ceuta en españa fue capturado y después liberado un extraño y gigantesco pez luna la verdad es que se ve sorprendente a continuación les estaré pasando las fotografías y sorprendió a biólogos quienes aseguran que aunque ya habían ni conocían que estas especies suelen crecer de manera descomunal en cuanto a dimensiones y aparte en peso nunca habían visto un ejemplar como este la verdad es que es algo nuevo nunca jamás se había visto algo así los biólogos encargados de recibirlo en dos lanchas dijeron que el enorme pez luna se enredó en las redes de un barco atunero como sabemos estos barcos atuneros tienen la capacidad de levantar grandes pesos por eso pudieron con él y al subirlo con una grúa vieron que medía unos 3.2 metros de largo y 2.9 metros de ancho sorprendente que un pez llegue a estas dimensiones y podría pesar más o menos dos mil kilogramos o sea dos toneladas de peso pueden verlo en las fotografías realmente parece de origen prehistórico aseguraron que el mamut es luna llamado así por tener un aspecto prehistórico es una especie clasificada como vulnerable y no consumida en europa porque la verdad hay muy pocos y pues hay que preservar esta especie además que su hallazgo significa un récord para el área en la que pues obra obvias razones debido a las mareas ya los patrones migratorios del pez no es común que se observen esto es una llamada atención porque cuando hay especies en un lugar que no debería de haber muchas veces es por causa de la contaminación o por el cambio climático el pescado pesaba demasiado para la escala de mil kilos casi la rompe mirando otros estudios comparados podría más o menos tantear o regular su peso en dos mil kilogramos que se sabe actualmente del gigantesco pez luna pues el pez luna se aisló por primera vez en una cámara submarina lo pudieron ver y capturar en fotografía y en vídeo en una cámara submarina unida al bote antes de subirlo a bordo con una grúa donde permaneció durante unos minutos la verdad es que mientras los expertos tomaban fotografía muestras de adn todo esto para agilizarlo y de esta manera poder liberarlo porque si permanece demasiado tiempo en esta situación puede que aunque lo liberen no sobreviva con piel gris oscuro surcos redondeados en sus flancos una cabeza realmente grande y de aspecto prehistórico este espécimen es probablemente uno de los más grandes o el más grande conocido hasta 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 la fecha que luce una aleta posterior realmente visible y corta no podemos creer nuestra suerte esto dijeron los expertos porque habíamos leído libros y artículos sobre las dimensiones que podía tener un pez luna pero no sabíamos que podríamos verlo y tocarlo nosotros mismos esto es aparte porque realmente poca gente ha podido ver el pez luna poca gente ha podido ver sus dimensiones y realmente tenerlo en fotografía pues es una maravilla agregó que también fue estresante pues tuvimos que lidiar con la situación evaluar peligros y que estaban en medio del mar con dos lanchas con una grúa y sobre todo el peso tenían que hacer y tomar decisiones de la manera más rápida y al parecer la extracción y regreso del pe al agua corrió de manera pues rápida y fue un alivio para todos para los pescadores para los científicos que vieron a la criatura desaparecer en las profundidades aproximadamente 700 metros esto realmente como les dije cuando se descubren nuevas especies o nuevas categorías de especies es realmente una maravilla mucha gente no dimensiona cuánto son 2000 kilos es un un peso exorbitante imagínense que sus pues llegan a medir más de tres metros dos y cacho de grosor eso es más que una persona un humano promedio mucho más incluso el doble que algunos es sorprendente que un pez llegue a estas magnitudes amigos suscríbanse a este canal aquí estamos dando toda la información todas las noticias día con día veraz y oportuna y síganme en facebook nos vemos amigos y